El kilómetro cero Se ha manifestado y apuntábamos nosotros que es donde realmente la gente debe hacerse sentir para que nos escuchen en todo lugar donde estamos. Esta propuesta, esta protesta, esta decir que estamos cansados de decirle al gobierno basta, para la mano, para la mano porque esto no va más. Entonces por eso la idea de estar en el kilómetro cero y politizando este centro ártico de la ciudad. Esta es la idea más o menos. Estamos acá para reclamar, para hacer saber al gobierno que no estamos de acuerdo con las cosas que están pasando, con la forma en que se está dirigiendo el gobierno. Estamos acá para hacer saber que se están vulnerando los derechos sociales, económicos y culturales de la población. Estamos acá para quejarnos por el empobrecimiento generalizado, por la cantidad de despidos. Estamos acá para quejarnos por la represión. Estamos acá para quejarnos por las políticas contra los pueblos originarios. Estamos acá defendiendo los derechos de cada una de las personas que habitamos este país. Por eso estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!